Pongan mucha atención. ¿Quién de ustedes mancha camisas, sacos, suéteres, camisas de seda? Les tenemos una gran alegría. La sudoración excesiva, llámese hiperhidrosis, puede haber leve, moderada y severa. O sea, la leve se puede controlar con el cloruro de aluminio, pero la moderada y severa no hay manera. El mejor tratamiento es la aplicación de toxina botulínica. ¿Cómo se llama nuestro modelo? Ale Rus, pero es más conocida como Rus. ¿Tú sudabas mucho? Más o menos, yo sudo más o menos y tengo como varias sudoraciones, pero igual esto ayuda para las personas que sudan mucho, no sudan mucho. Creo que es bastante bueno. ¿Qué haces cuando sudas? El problema principal es la seguridad, ¿no? Pierdes la seguridad porque se te ve la playera toda manchada. Y peor aún, si esto es repetitivo, existen bacterias como las corinebacterias que empiezan a degradar la capa córnea que junto con el sudor generan bromohidrosis. Es decir, un olor desagradable y de hecho hasta pigmentación amarillenta en la ropa. Lo que voy a hacer es mostrarte cómo lo voy a aplicar. Se hace un piquetito superficial y se aplican dos unidades. En siete días ya vas a ver la diferencia. Es decir, ya no vas a sudar. Mínimo, estamos esperando una disminución de un 80%. Y esto dura de seis a ocho meses. Oye. Cuando se trata de axilas, hay ocasiones en las palmas de las manos que dura seis meses. Y donde menos llega a durar es en los pies. Ahí sí podemos esperarlo nada más cuatro meses. Si quieren hacer cita, si quieren evaluación, noventa cero cero cuarenta y seis veinticinco. Whatsapp, por si quieren mandar un mensajito, cincuenta y cinco ochenta y cinco setenta diecisiete ochenta y siete. Es arroba pieclini, pieclini.com, todas las redes. Facebook, Instagram, todos los estados. Rodrigo Derma.